Ayer lo platicábamos ahí dentro de la manifestación, es una bendición que nuestro puerto esté creciendo de la forma que esté creciendo. El verdadero reto es darle alcance a este crecimiento y justamente de eso trata este segundo congreso que atendimos el día de ayer por invitación de nuestro almirante Gómez Millón y en representación de nuestra gobernadora Indira Vizcaíno, porque es ver cómo hacemos equipo, cómo coordinamos con ellos la parte que nos surge, que es justamente darle alcance a este crecimiento que está teniendo el puerto. Es un puerto muy importante a nivel internacional, el principal a nivel nacional y por supuesto que con este compromiso haremos lo que esté en nuestras manos para atender, como fue lo que hicimos ayer, pues entrar un poco de mediadores a resolver el tema del bloqueo, pero principalmente es darle seguimiento justamente a todas las nuevas tecnologías que se están implementando, a los nuevos procesos que se están implementando justamente para que la operación portuaria sea fluida y sobre todo muy puntualmente son los temas de aduana, pues todo lo que tiene que ver con recurso humano, que cuántos años tenemos peleando porque nos den más recurso humano, porque nos actualicen los aparatos que se utilizan para agilizar los procesos. Entonces esto es muy importante, no soltarlo, darle el seguimiento puntual y esa es la indicación que tenemos de nuestra gobernadora porque es parte de la solución al problema y tenemos que estar preparados para lo que estamos creciendo y más que más.